¿Cómo están amigos? Para mí es un gusto darles la bienvenida al programa. Recuerden que Staff Médico está dirigido por grandes especialistas de la salud, dispuestos a compartir los mejores resultados, tratamientos, consejos y más. Soy la doctora Noemí Encinas y hoy comenzamos con el caso de nuestra paciente Rosa Linda, a quien le realizamos una rehabilitación dental completa. Staff Médico. Grandes cambios. Muchos de los pacientes que acuden a nuestra consulta presentan pérdida de piezas dentales y esto al no ser reemplazados o recuperados, genera acúmulo de placa bacteriana, caries dentales, enfermedad periodontal, llevando a perder más piezas dentales y alterando toda la armonía oclusal, estética y funcional de nuestro paciente. Hoy tenemos el caso de Rosa Linda. Ella llega con mucha expectativa, ya que por muchos años no ha podido tener una buena masticación, tener una sonrisa amplia y hablar correctamente. Me he descuidado con mi dentadura. Me apena que no puedo sonreír bien con mis amistades, ya que ellos sonríen y yo no puedo. Me tengo que estar tapando la boca así para sonreír y eso se ve mal. Yo conmigo misma me siento mal así porque no tengo mis dientes completos. Me he dejado por el trabajo, que no tiene tiempo. Ahora estoy con la doctora Noemi, yo sé que me va a ayudar a recuperar los dientes y la sonrisa que necesito. Al examen esteroral se veía muy notorio la depresión ósea que presentaba por la pérdida de las piezas dentales. Vamos a ver una falta de tonicidad en la musculatura. Tenemos que revisar también la articulación temporomandibular. En el caso de ella no ha habido alteración en esta zona. Ella tiene bastante falta de piezas dentales. Podemos ver en el cuadrante 3 que tiene esa ausencia de piezas. Acá está un poquito inflamada también las encías. El canino acá ha migrado, se ha puesto en otra posición. Y en la zona posterior también hay bastantes cariesitas. Vamos a tener que hacer curaciones múltiples. Ahí podemos ver que se ha alterado tanto la función masticatoria, la estética y por lo tanto la afonación. En el caso de ella vamos a solicitarle una radiografía panorámica, una radiografía periapical y una tomografía para ver la calidad ósea que ella presenta y qué alternativas de tratamiento tenemos. Y teniendo ya los resultados, nuestra paciente no era candidata para implantes dentales, así que optamos por realizarle prótesis removibles superior e inferior para devolverle no solo la sonrisa, sino una buena función masticatoria. En la parte estética optamos por las caries de resina que evitan que nosotros vayamos a desgastar el esmalte dental del paciente. Recordemos que ella vino con múltiples caries, con sarro, placa bacteriana y la posición del canino se encontraba bastante elevada y protruida. Y ahora vamos a realizarle sobre esta nueva posición láminas muy finas que son las carías de resina. Procedemos a secar la superficie colocando un agravador ácido para poder formar las micro retenciones en el esmalte. Colocamos luego el adhesivo y este va a generar la unión entre el esmalte y la resina. Finalmente se coloca capa a capa dándole la forma nueva, la posición y el color que hemos planificado. Y hemos culminado con el tratamiento y ahora le vamos a instalar las prótesis para que ella pueda tener completa la sonrisa y también una buena función masticatoria. Vamos a ver el resultado, agarra el espejito. ¿Qué tal? Sí, está bonito doctora, gracias. No tengo palabras, ¿verdad? Gracias. Ay, está lindo. Cuando la doctora me mostró el espejo para verme, sentí una emoción bien grande porque me veía diferente con mi sonrisa bien bonita. Mis dientes blancos, parejos, sanitos. Me como vi en ese momento por lo que vi el cambio en mí, me vi diferente al anterior. Yo no pensaba, no creía que me iba a ver así y en ese momento vi el cambio. El resultado final fue impactante para la paciente y realmente yo me sentí también muy emocionada porque como profesional pude devolverle una linda sonrisa y darle una función masticatoria correcta. ¡Sagenzando, en primer lugar!